Volvemos a hablar ahora de los inconvenientes que generan los tarifazos y uno de los sectores que también se ve sumamente damnificado son los clubes de barrios o de los pueblos que no solamente brindan un lugar de esparcimiento a muchos chicos y familias, sino que cumplen un rol social muy importante. También afectados por las abultadas tarifas de gas y de luz han sido tenidos en cuenta por el Consejo y el Consejal Sebastián Chales lo que está pidiendo es que se los incluya dentro de lo que se considera la tarifa social. Clubes de barrio, vecinales, bibliotecas y centros de jubilados son solo algunas instituciones seriamente afectadas por el incremento en la tarifa de energía eléctrica. Desde el Consejo, Sebastián Chales propone exceptuarlas de la suba que las deja en agonía. Que se las exceptúe del aumento que puedan pagar lo que es el similar a la tarifa social que es residencial, domiciliaria, estas instituciones que insisto, en muchos casos están recibiendo facturas con tres veces, cuatro veces incremento y hay una justificación, una fundamentación porque en ninguno de estos casos podrían estar volcando ese aumento o a una cuota social o a un recurso proveniente de otro lado resulta imposible. En muchos de esos casos son instituciones que ponen en riesgo su existencia. Chales evalúa que son más de 300 los organismos públicos y privados que cumplen un rol social decisivo en los barrios de Rosario por lo que están exceptuados de pagar tributos municipales. El objetivo es que el Ejecutivo Local gestione ante la provincia una bonificación de la tarifa eléctrica. Nosotros le pedimos al Ejecutivo Municipal haga las gestiones correspondientes ante las empresas prestadoras de servicios y ante los entes nacionales que están definiendo el alcance de las tarifas sociales para que puedan ser incluidas estas instituciones así como, insisto, en Rosario nosotros las tenemos eximidas de la tasa y de algunos tributos municipales por considerarlas de interés social a estas instituciones barriales alcanzarlas también con este beneficio en el plano nacional y provincial.